Hola que tal, hoy os vengo a hacer un repaso de mi evolución en la fotografía y a morirme un poco de vergüenza. El caso es que lo que más me pedisteis en los comentarios del concurso fue este vídeo, enseñaros mi fotografía, mi evolución, también me pedíais que eligiese mis fotos favoritas y tengo que decir que cuando empecé el canal en 2015-2016 hice como dos o tres vídeos, creo que hasta 2017 a primeros de año hice un vídeo Hacía un vídeo especial hablando de mis 12 fotografías favoritas del año anterior y era un vídeo que gustaba mucho y cuando me mudé aquí, pues no sé por qué dejé de hacer ese vídeo, pero es verdad que me gustaba bastante Entonces, hoy os voy a hacer la evolución de mi fotografía, pero tengo pendiente haceros esos vídeos y hacer el vídeo de favoritos de 2018, 2019, 2020 y así como que ponerme un poco al día y hablaros de las fotografías de cada año y cómo me fue el año en ese aspecto A ver, ¿por dónde empiezo? Yo siempre me recuerdo con cámara en mano, desde que era pequeña, en las excursiones y demás Mi padre es verdad que le gustaba mucho la foto, tenía diferentes cámaras de fotos que iba comprando De hecho, recuerdo de muy pequeñita ir con una mini cámara compacta que tenía mi padre que lógicamente no me ponía carrete porque si no sería la perdición Pero yo iba haciendo fotos invisibles por todos los lados De más mayor, pues eso, en las excursiones y tal, pues yo siempre llevaba la cámara de fotos y me hacía muchísima ilusión luego revelar las fotos Pero eran las fotos típicas de la gente de clase y paisajes y demás Después, desde los 14 a los 18 más o menos, ayudaba a mi hermano con los cortos que él hacía Entonces, creo recordar que durante los cortos, durante los dos últimos seguro, yo llevaba una cámara digital que mi hermano compró en el Lidl Que esa cámara nos duró hasta con celo pegado ahí a las pilas, un show de cámara Y yo con esa cámara digital, que fue la primera cámara digital que tuvimos en casa, pues hacía fotos en los rodajes Aparte de ayudarle con la cámara de vídeo y demás, lo que él me dejaba, pues hacía fotos de los rodajes Esas fotos, no sé si puedo recuperar alguna, si las recupero, las dejaré por aquí, porque creo que sí que tengo alguna Perdí un disco duro cuando me mudé a Barcelona con mis fotos de las primeras cámaras digitales Así que no tengo mucha recuperación Más que nada lo que he conseguido de un blog que tenía Madre mía, el percal del blog Y de Clicker Ahora, todo lo que os voy a enseñar es gracias a esta plataforma, Flick, como se pronuncie Que yo me hice la cuenta en 2007 Me hice la cuenta cuando empecé a estudiar el grado superior de fotografía Que empecé a estudiarlo en 2006 en realidad, pero creo que el Flicker es de 2007 Y pues ahí os iré enseñando la evolución, ¿vale? Mi primera cámara mía propia me la regalaron una navidad Yo tenía 18, creo que fue, 18 o 19 Creo que 18 Era una Cónica Minolta Z10 que todavía tengo en casa en Valladolid Y era una cámara digital, pero tenía opciones manuales Y con esa cámara la he sacado un partido que no veáis De hecho, la primera exposición de fotos que hice Todas las fotos están hechas con esa cámara Bueno, empezamos así un poco enseñando trabajos del modelo Bueno, una de las primeras fotos que subí a Flickr Es esta foto de aquí, que es un retrato que hice a mi amiga Ana Mi amiga Ana estudió conmigo en el módulo La conocí allí Y pues eran de los primeros contactos que tuve en el estudio Yo la veo y es horrible Creo que era un trabajo de clave alta en clase de foto Pero bueno, en fin Esta foto de aquí la hice un año antes de empezar el grado superior Yo me tuve que esperar un año desde que acabé bachillerato Hasta empezar el grado Porque me quedó matemáticas para septiembre No me pude sin yo las matemáticas hasta el infinito Yo tuve que apuntarme a la lista en septiembre ¿Y qué pasa? Que en Valladolid el único módulo de grado superior De imagen y sonido público Solo había un centro Y había lista de espera Porque venía gente de otras ciudades De Valencia, de demás sitios Que no había ningún sitio para estudiar Entonces, pues yo me quedé en lista de espera Porque ya había lista de espera del año anterior Yo me tuve que esperar un año Entonces, ese año lo que hice fue hacer un curso de diseño gráfico en Efti Que creo que fueron seis meses, algo así Básicamente Photoshop Creo que di algún programa más No sé si di algo de Illustrator Pero creo que era Photoshop Y también hice un curso del año entero De cine Teoría prácticamente Y ahí es donde conocí a mi amigo Samu Del podcast de Cine Actual Entonces, esta fotografía la hice Porque era un trabajo para el curso de diseño gráfico de Photoshop Y como yo iba al curso de cine No sé cuántas horas O sea, eran como cuatro horas por la tarde Y después salía de allí Y me iba al curso de diseño gráfico O algo así Creo recordar Pues entonces No tenía casi tiempo Tenía que hacer una práctica Y engañé al profesor de cine Para que posara para mí Para hacer una foto Que se supone que eso es lluvia ¿Vale? Era un día muy soleado Eran las cuatro de la tarde Yo qué sé Bueno, pues yo puse la foto muy orgullosa En Flickr Esta foto que veis Es una de las que recuperé De las que hice De los rodajes de cortos de mi hermano Este es el último corto que hizo en Valladolid Antes de irse a vivir a México Creo que sí Se llamaba Noche de Tormenta Por desgracia Todos los cortos de mi hermano No están online No se pueden ver por ningún sitio Pero a mí me gustaría verlos Es que yo no los tengo ninguno Este era una brutalidad Lo que hizo O sea Creó una cárcel entera Y era maravilloso Y pues esto De las fotos que hacía yo Del making of Mi amiga Yanire Del grado superior Creo que fue Mi primera Modelo De Que la engañé Para salir por la calle Y hacer fotos Así un poco de fantasía No se puede apreciar muy bien Pero lleva unas alas de ángel Y esto es en Valladolid En el río Estupendo Ya desaturando los colores a tope Esta fotografía en realidad es analógica Porque yo tuve la suerte De poder llegar todavía A revelar en analógico La verdad es que Fue una de las experiencias más geniales Que tuve Era maravilloso Creo que todos en general En mi clase Disfrutábamos muchísimo De meternos en la sala oscura Ponernos los cascos Aunque hubiese ahí como 10 personas Trabajando a la vez Pero nos aislábamos completamente Del resto Nos poníamos los cascos Nuestra música Y Hacíamos magia Eso era magia O sea Meter el papel Y que se fuese revelando la imagen Era mágico De verdad Bueno Y esta fotografía Se la hice a mi amiga Ana Y la disfracé de muerte Pobrecica mía Y la hice una sesión De eso Es que yo cuando la conocí Cuando la vi con ese pelo Dije Tú eres muerte Tienes que hacerte unas fotos de muerte Y tenía alguna más Pero esta es la que tengo digitalizada Otro retrato de Yanide Con sus alas de ángel Estas fotos Si no recuerdo mal Las hice con su cámara Que ella sí que tenía una Nikon De 50 creo que era Y O eso O las hicimos con las de clase No recuerdo muy bien Esta sí que recuerdo Que la hice con la Conica Minolta Esta es mi gata Selina Que ha vivido con mis padres Ya se murió hace un par de años Pero Estuvo en mi casa Después cuando yo me vine aquí A vivir Y se quedó con mis padres 16 años Más guapita Estos son experimentos Que hacía Esto no recuerdo Donde Donde lo hice Creo que lo hice En casa de Ana Y No sé Cosas raras Este fue Mi primer Autorretrato Oficial Y aquí Empezó La movida O sea Fue el primer Autorretrato Un poco Intencionado Con una intención Queriendo hacer algo Y yo posando Esto es En mi habitación En el cuarto Madre mía Esta foto del ajedrez Me ha hecho mucha gracia Porque yo no recuerdo Tener un ajedrez Yo no sé Donde hice esta foto Pero es que justo El otro día Acababa de ver Gambito de Dama Y me vi esta foto Y dije Amigo Ahí tenía yo El ajedrez En la cabeza Bueno Os presento A mi amigo Iván Que Me hizo de conejillo De indias Básicamente Le hice muchas fotos Haciéndole sesiones De fotos Yo aprendí un montón Experimenté un montón Y fue genial La verdad De las primeras fotos Que le hice A las últimas Yo Aunque pasaron dos años Yo vi una evolución brutal Él era músico Sacaba maquetas Y Le hice las fotos De uno de los discos Que publicó Y le hacía las fotos De Pues De su promoción Y demás Cuando todavía No había Instagram No había Estas fotos Las ponía en MySpace ¿Vale? Esta fotografía La hice En una excursión Que hicimos a Saramanca A ver Exposiciones de foto Con clase Y este es un gato Callejero Que me encontré Y esta foto Fue una de las fotos Que yo puse En la exposición Que hice Y esta foto La imprimí La he tenido Durante un montón De tiempo Colgada por casa Y no sé Me hacía mucha ilusión Esta foto No tiene absolutamente nada Pero Cuando hice esta foto Me sentí muy orgullosa De mí misma No sé Fue como Empiezo A Entender un poco De foto Y a saber Captar el momento A Encuadrar A enfocar A todas estas cosas No sé Esto como veis Es uno de mis primeros Intentos de montaje Esta es mi amiga Yanide Y esta es Una de las fotos Que hice Para la portada Que fue contraportada Del disco De mi amigo Iván Yo es que ahora la veo Y digo Madre mía Que horrible Yo estaba súper orgullosa De este montaje Horrible Pensad que esto es Año 2007 ¿Vale? Cómo no También engañaba A mis amigas A hacer sesiones de fotos Cuando tenía que hacer Trabajos en clase Esta es mi amiga Inés Las llevé A todas A un A unas tierras Que hay afuera del pueblo Las hice fotos Ahí con El difusor Ahí todo preparada Las maquillé Bueno Un show Un show Y esta foto También La imprimí Como para fin de curso Imprimimos fotos De cada uno Y esta foto La imprimieron Y estuvo ahí En el pasillo Del instituto Donde estudió Un montón de tiempo Otra de las fotos De las sesiones Con Iván Otra Yo ahí Pues no sé Innovando Foco Iluminación Cosas raras Tuve que hacer Un trabajo en clase Que no recuerdo Muy bien Era como una sesión De fotos De modelos No sé El caso es que yo Me empecé a liar un poco Empecé a hacer fotos De profesiones Pero Se quedó un poco mezclada La cosa El caso es que yo Hice dos sesiones De fotos Ahí En 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 clase Que Creo que me quedaron Os lo prometo Creo que me quedaron Muy geniales Es verdad Que luego Cuando presenté Todo el trabajo No era homogéneo Porque hice O sea Quise abarcar Muchos conceptos Y no quedó Y no quedó Una sesión Limpia Vale Pero es que Me sentí indignada Cuando yo presenté Estas fotos Y el profesor De fotografía Me puso Un 6 Vale Y todos mis compañeros Se quedaban flipando Porque dijeron ¿Cómo vas a tener Un 6 En este trabajo? Yo me indigné mucho Porque mi trabajo No era para un 6 Sinceramente Y creo que fue La nota más baja Que saqué yo O sea Saqué Nota más baja Que ¿Cómo se llamaba esto? Que en ADE Y todo esto No era de No sé cómo era Bueno Que era La asignatura De esta administración Y todo esto Y yo digo Madre mía Bueno Hice esta foto Hice estas fotos A Yanere De boxeadora Que Me parecían Estupendas Me monté Hasta el Ring Ahí en clase No sé ¿Vosotros creéis Que esto es para poner Un 6? Yo creo que no Es que me indigno Un montón Bueno Después Cuando yo Empecé a salir Con mi novio Le engañaba Para que saliese En mis fotos Ahora es más complicado Pero al principio Le engañaba bastante Y era un modelo Muy guay Y esta es una sesión Que hicimos En el pinar Al lado de mi casa Y realmente No estaba nevando Pero ahora la veo Y digo Madre Habría ni hablado algo Pero Mola mucho el rollo Esta fotografía Fue la fotografía Más vista Más me gusteada Más comentada Del flick Yo ahora entiendo El porqué Porque es un Semidesnudo Ahí No me enseño nada Pero Tuvo Como me pasa A mi en Instagram La foto En la que tengo Tapado los pezones Que hice Del cuento De la criada Esa foto Es la foto Que tengo Más gustas Más me gustas En Instagram Es que no hay término medio O las censuran Y las borran O son las más vistas Por lo que son No por el tema artístico Ya lo sé Bueno el caso Es que yo esta foto Recuerdo perfectamente Que la hice Un 1 de enero Cuando yo salía En noche vieja Con toda la resaca Y me desperté Súper tarde Y era un día Es que no quiero salir De la habitación Y pues no sé por qué Puse la cámara Empecé a hacer fotos Y me quedé esta foto Que yo ahora veo Y digo Es horrible O sea Me parece horrible Pero en ese momento Tuvo un montón De me gustas Toda la gente Alabándola Que bonita La composición Los colores No sé qué Pues chica Yo ahora la veo Y me parece horrible Vale Más fotos de las sesiones Que le hacía Iván Que es que de las primeras Que hice a esta Hay un avance Yo lo veo Montajes extraños Que hacíamos Para los discos Porque tenían que ver Con las canciones Que cantaba Sí Esto que veis Es un yogur vacío Y un hilo Nos estábamos comunicando Es muy cutre Esta es otra De las fotografías Que expuse En la exposición Esta que hice No entiendo muy bien A ver Hice la foto Porque No sé si lo sabéis Pero yo estuve Unos años bailando Me gustaba mucho bailar Pues bailé Desde los No sé 11, 12 Bueno Antes bailé bajotas Después me apunté A bailar moderno Pero vamos Que estamos Todas las niñas Del pueblo De mi edad Año más Año menos Porque era La actividad Extraescolar Que venía Al pueblo Vale Entonces Pues Pero nos gustaba mucho Y me hacía mucha ilusión Me gustaba muchísimo bailar Y todavía Pues yo dejé de bailar Bailar a los 18 Más o menos O antes 16, 17, 18 No recuerdo exactamente La edad El caso es que Yo seguía bailando En mi casa Porque a mí me gustaba Mucho bailar De hecho alguna vez Sigo haciéndolo Me ha gustado mucho Bailar de siempre Entonces esta foto Fue un poco como Pues eso Un homenaje A el amor que tengo yo Por el baile Ya está No tiene más Como no En todo aprendizaje De la fotografía Hay alguien que hace Una foto A unas escaleras Desde el piso más alto O sea Esta foto Escaleras de caracol Y este tipo de escaleras Todo fotógrafo Que se preste Ha hecho esta foto Si no No eres fotógrafo Si no haces esta foto No te dan el carnet de fotógrafo Y esta foto La hice Mientras grabábamos Un corto En clase Que este corto Sí que está En Youtube Y os lo voy a dejar En la cajita De información Por si queréis Echarle un vistazo Porque es muy gracioso Y nada Y eso Mi hermano Me va a matar Pero yo tenía que Poner esta foto Pues también a él Le usaba de modelo Esto es en el taller De Nuestra casa Mi padre Hacía muebles Tenía un taller En el que hacía muebles Y allí Como había mucho espacio Pues montábamos La tela negra Fijaos Toda arrugada Se ve Yo no sabía iluminar Yo creo que le puse detrás De justo pegado La tela negra Mal Veo muchas cosas mal Pero él está guapísimo Él hacía ahí De serpiente Plisken Y con la chupa De cuero Estupendo Le hice un par de ellas Otra con la cámara De vídeo De la mano Hasta que no he ido yo A México A verle No le he hecho más fotos Muy mal Laura Bueno Aquí Hay fotos que tengo De clase De bodegones Que hacía Esta foto de aquí Recuerdo Tengo muchos recuerdos De esta foto Porque para conseguir El humo este Que saliese Pues Les pedí A dos de mis compañeros A Javi y a Dani Que yo no sé Si ven alguna vez Mis vídeos Pero si están viendo El vídeo Les mando un abrazo Pues Yo pedí permiso En clase Oye Podemos fumar Porque necesitamos Humo de cigarro Que es muy denso Para conseguir El Vao De la tetera Y todo esto Y ellos encantados ¿Eis ahí? Estuvimos como una hora Venga a fumar Para conseguir el humo Después Otra Tuve que hacer Una sesión de fotos Que era como Una campaña de publicidad Hice una campaña De publicidad De Nikon Entonces pues Hice esta foto Con mi hijo Esta Antes yo lo que hacía Es que sobre exponía Mucho las fotos Después las Sub expuse O sea Pasé de una cosa A otra Y esto Montajes extraños Con mariposas El patico No sé por qué Hice una foto A un pato Pero como Nikon Tenía el logo amarillo Pues lo único Que tenía amarillo En casa Era eso Inventar Deja de soñar No lo sé No entiendo A día de hoy No entiendo Eslogan Luego como veis Empezaba a hacer Mis montajes En el pinar Mis montajes extraños Mis autorretratos También Hacía de modelo Mi madre Mi madre Es una modelo Estupenda La foto esta Que estáis viendo Se la hice También por la gravera Y esta foto También Es una de mis Fotos favoritas Me encantan Sus ojazos Que tiene Maravillosos Pues nada Eso empezaba A hacer un poco Pues Mis autorretratos Utilizaba sobre todo A Ana y a Yanire Para hacer Fotos A Ana Nos íbamos Encontramos un fotomatón Ahí en medio de Valladolid Pues venga Vamos a hacer fotos Yo acababa de ver a Meli Luego nos encontrábamos Un carro Por la calle abandonada Y nos íbamos Ahí a la orilla Del río Pisuerga A hacer fotos Con Yanire Era un poco Pues Coger elementos Improvisar Hasta que nos salía algo Después Esta foto Os la enseño Para que veáis Lo que tenía que aguantar Mis padres En casa Porque Pues No se me ocurrió Un día Otra cosa Que coger No sé si fue Pintura Sangre De esta De mentira Que Y embadurnar Todo el frigorífico De sangre Porque yo quería Hacer una escena Así de terror Y al final Me quedó Esta mierda Y luego Para quitar Esa pintura Del frigo Tela Marinera Esta foto Es Una foto De una pompa Que hice En el Pinar Esta foto Ganó Era un concurso De fotografía Del pueblo Y se imprimió En carpetas No recuerdo muy bien Creo que era Un Era un concurso De medio ambiente O del Día del agua Algo así era No recuerdo exactamente Y hasta aquí La primera parte He decidido Que estos sean Dos partes Lo he decidido Sobre la marcha Porque Tengo muchas fotos Que enseñaros Entonces hasta aquí Básicamente Os enseño Como mi primera Etapa De Un poco De Experimentación Y Aprendizaje En la fotografía Con mi Cónica Minolta Z10 Tal Y El próximo día Os enseñaré Las fotos Que Empecé a hacer Ya con La Nikon Me compré Una Nikon De segunda mano En el segundo curso De foto Y Eso Os enseñaré Seguiré enseñando Un poco La evolución Espero Que os haya gustado Si os haya gustado Me podéis dejar En los comentarios Y esas cositas Nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós